... 16 años para nosotros, es mucho tiempo, ha sido media vida de la profesión y bueno, acá estamos con vuelta, no sé cómo hacemos, ¿no? Bueno, nosotros vamos a presentar los datos de la zona litoral, el litoral oeste y centro y bueno, tenemos los colaboradores, el doctor Artusio, la de Ebaldo Bárcena, yo voy a nombrar lo que es Ebaldo que es la zona que está en la zona de Duraznito, San Pedro, él abarca más que nada el corazón agrícola, después Reinaldo Bonino, Florida, Costa, Cruchy, Díaz, de Arteaga, Leguizamón y el doctor Pérez de la zona de Rodó. Acá hay una característica, Caco de Arteaga, el doctor de Arteaga compartió algunos datos con Gabriel, él siempre ha sido muy preciso y siempre ha querido colaborar y apoyarnos, apoyó toda la información con Gabriel García Pinto de La Valleja, de los productores que tenía asociados en esa zona y con nosotros compartió la zona de Florida, Flores y algo de San José. Acá tenemos algunos colaboradores que se retiraron a su merecida jubilación, que es lo que muchos estamos anhelando, como el doctor Daniel Echeverría que nos acompañó muchos años y bueno, no está porque se jubiló el año pasado, así que está disfrutando de su merecido descanso. Hacia donde vamos todos. Bueno, la mayoría de los trabajos fueron palpación rectal, fundamentalmente nosotros hacemos mucha palpación rectal y algo de ecografía, lo que se nos pide, pero acá hay muchos estudiantes de veterinaria, nosotros insistimos mucho en que aprendan a tocar vacas, es muy importante que aprendan a tocar, a diferenciar, a palpar bien, es muy importante para el futuro. La ecografía sí es muy importante, pero en el diagnóstico a veces, muchas veces apresurado, cometemos algunos errores y bueno, nosotros nos gusta mucho la palpación rectal y bueno, la gente que nos pide también hacemos ecografía, ¿verdad? Las dos técnicas son válidas, no son competitivas, pero lo bueno está, insistimos en esto, los materiales que vamos a presentar ahora son más o menos mitad por mitad de diagnóstico por palpación y ecografía, pero insistimos muchachos que se puede trabajar perfectamente en el medio, en las instalaciones que tenemos, con la seguridad que tenemos de cualquiera de las dos formas. Indudablemente que cada tecnología tiene sus ventajas y cada indicación de la tecnología va a depender sobre todo y eso es lo que importa, que nosotros manejemos la propuesta de acuerdo a lo que necesite el cliente, ¿verdad? Y a veces no con esa presión de que quiero, 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 cuando realmente se puede manejar diferente. Todos los diagnósticos hacen referencia a rodeos en producción de carne, tanto en torre de primavera como de otoño. En la zona nuestra, sobre todo en la zona en que estoy yo, hay mucha gente que ya tiene incorporados los rodeos de otoño, que los hacemos, no son muchos, pero en algunos productores son importantes, y los rodeos lecheros no están contemplados en nuestro trabajo, que tenemos mucho en rodeos lecheros, pero no los pusimos. Si ustedes piensan, Pablo, en Soriano, Colonia y yo en Florida, lo primero que se nos asocia son rodeos lecheros. Y bueno, lo que hemos intentado durante esta presentación es justamente eso, tanto Colonia, como Soriano, como Florida, como San José, en menor medida Flores y otros departamentos, dejar todo lo que es lechería por fuera de esta evaluación para que sea lo más representativo posible. Bueno, acá tenemos el número de empresas que se van a presentar este año, son un poquito menos en este año que con respecto al año pasado, pero bueno, más o menos venimos en una uniformidad en los últimos años, creció un poquito en los últimos años, porque este año fue un poco menos, pero el número de vacas es más o menos similar a la cantidad de empresas. Indudablemente que el esfuerzo para el decimoquinto taller queda mostrado que lo hicimos, ¿verdad? El año pasado trajimos a alguna empresa más. Bueno, acá está por departamento la cantidad de empresas y los porcentajes que significan para cada departamento la cantidad de empresas. Fíjense, como decía el Tiki, que lo que es Colonia, Soriano y Florida están la mayoría por donde nos movemos más nosotros, ¿verdad? Que quede claro que acá hay empresas donde nosotros directamente trabajamos vinculados permanentemente, empresas donde vamos, hacemos un trabajo puntual, tanto nosotros como el resto de los colegas, y esa es la dispersión mayoritaria que tiene esta placa, ¿verdad? Bueno, acá está la evolución de los vientres al cabo del año, los últimos años aumentaron y bueno, este año es un poquito menor que el año anterior, fueron 65.857 el año pasado, 64.220 este año, así que bueno, eso fueron, eso es de los últimos 11 años. Lo mismo, el esfuerzo para el decimoquinto taller quedaba marcado. Y bueno, la disminución de la cantidad de empresas acompaña un poco, podríamos decir que es muy similar la muestra del año pasado con esta, con esas diferenciaciones y esas atenciones. Ahí está, 116 firmas que se obtuvieron un 10% menos que con respecto al año pasado y 64.200 vientres evaluados, un 2,5%, o sea, mucho menos la cantidad de vientres que con respecto a la cantidad de empresas. En esta diapositiva lo que hicimos fue, bueno, vamos a ver qué estrato y cómo marcábamos los estratos, el año pasado lo hicimos, manejábamos de 0 a 300 vacas, de 30 a 35 vacas es uno de los rodeos que nos presentaron, del total de las muestras que hablábamos de 62.000 muestras, el 32% son rodeos de este tamaño, el 53% son rodeos entre 300 y 1.000 vientres, y más de 1.000 vientres el 15% los rodeos, un poco para tener un poco de idea en qué estrato de tamaño estamos trabajando. Bueno, acá está lo mismo, el número de vientres 0 a 300, 32%, y acá estamos presentando los mínimos y los máximos en cuanto a las preñeces. Lo que muestra esta placa, que es bien clara, que lo mostró el resto de los compañeros que coincide prácticamente en todos, es que hubieron en todos los casos hubieron porcentajes muy bajos y porcentajes muy buenos, ¿verdad? El 30% de 0 a 300 y un 97 de máximo, entre 300 y 1.000 vacas, un 34 y un 96, y bueno, en este fue un poquito menos la diferencia, pero sí es que es increíble cómo en la comparativa todos coincidimos en lo mismo que hubieron máximos y mínimos, o sea, gente que realmente prácticamente no hizo nada, no tuvo normas de manejo y gente que maneja muy bien los rodeos desde hace mucho tiempo, que viene con muy buenos porcentajes a los cabos de los años. En todos los estratos entonces clasificados se ven extremos máximos y mínimos interesantes, tanto en la preñez mínima como en la preñez máxima los estratos se comportaron similares y se observan promedios similares de 80 a 81% los datos de preñez de los 3 estratos como lo planteaba Pablo. En cuanto a empresas categorizadas, el número de empresas categorizadas de las 116 fueron 66, con 34.479 vivientes, un 57%, acá clasificados en vaquillonas de primer entore, segundo entore, y bueno, lo mismo, muchas vacas de segundo entore no están clasificadas porque vienen en el montón de vacas paridas, digo, eso, poco manejo, y en las no categorizadas, un 43% que son casi 30.000 vivientes. Volvemos a insistir, acá el tema es, viene todo el rodeo, me entregan todo el rodeo, me dan la información de todo el rodeo, nos cuesta mucho, estamos hablando de un 43% de todas las vacas que trabajamos que vienen sin categorizar, no lo interpretemos como que vienen al tubo sin categorizar, hay colegas que lo procesan bien y hay otros colegas que les cuesta procesar o son las primeras armas y de repente nosotros no nos hemos transmitido bien cómo queremos la información y bueno, nos parecía que igual un 43% de vacas más en la información final era importante. Y bueno, y resaltar, como decía Pablo, lo de las vaquillonas de segundo entore, todo lo hemos comentado, a veces nos cuesta mucho juntarla y estar seguro, todavía hay un tema que todavía no lo hemos podido asociar y no lo hemos dado cuenta que es la trazabilidad, la trazabilidad con el ganado tiene una información en cuanto a la edad del animal que pasa, que es tremenda, ¿verdad? Entonces nos está costando asociar la trazabilidad con el diagnóstico, algunos colegas sé que lo están haciendo y lo están haciendo bien, pero es una de las formas de poder de repente definir mejor esta categoría y ser más preciso. No, que es increíble que al cabo de la mañana de todas las presentaciones coincidimos sin saber nada, ninguno, en prácticamente la mayoría de los puntos, las cosas más importantes que se resaltan acá, la no categorización, el poco manejo, pero en general coincidimos en la mayoría de los puntos sin saber nada uno de otro. Como planteamos ahí, o sea 34.480 vacas que están categorizadas por el estrato, 57% del total de los datos, 28.578 preñadas, lo que nos da en este grupo de 57% de la información, un 82.89 preñenses. Y en el grupo sin categorización, o sea, datos que llegaron o los recibimos o los levantamos de esa forma, 29.000 vientres, 29.741, que son 43% del total, 23.708 preñenses, lo que está dando un 79.71%, un poquito por debajo, ¿verdad? Esos tres puntos no quiere decir que haya, como fueron tomados, no es que aquel grupo trabaje mucho más con tecnología y todo, simplemente en la categorización de esa pequeña diferencia de tres puntos, nada más. Exacto, seguramente como lo vieron en una de las placas, dentro de los productores sin categorizar, bueno, también hay productores que obtuvieron 90 y 95% de preñines total como índice general, ¿verdad? Bueno, observaciones y algunas conclusiones en el periodo, en muchos predios, la condición comprobada del parto, también coincidencia con la mayoría de los colegas, fue muy buena y el estado de los rodeos al inicio de los servicios era adecuado, lo que hablaban en general, que las vacuillonas que se inseminaron o se entoraron en fin de octubre y principio de noviembre normalmente agarraron cría temprano, después hay un periodo entre el 15 de diciembre al 15 de febrero que prácticamente no hay preñeses y después aparecen, hay aquella gente que alargó los entores, aparecen preñeses de marzo y principio de abril, eso es bien claro, y el estado de los vientres al momento del diagnóstico de gestación no era el mejor, pero igual los porcentajes de preñines sorprendió en más de un rodeo, o sea, cuando nosotros arrancamos a hacer las ecografías y las palpaciones rectales, los ganados estaban en un estado regular y sin embargo nos sorprendieron en muchos de los casos con preñeses muy interesantes, ¿verdad? Acá me remito un poco a la gráfica que tenía Lauro que me llamó la atención, nosotros estamos sometiendo, todos lo tenemos claro, en el momento de más exigencia de la vaca estamos sometiendo en el momento de menos forraje a los ganados, y estamos llegando a la convicción de que la condición al parto es una de las claves para tener buenos porcentajes de preñes o mejores porcentajes de preñes, y todos los manejos nos están llevando a tratar de mejorar esa condición al servicio, ¿verdad? Entonces estamos haciendo todo un esfuerzo que también empieza a quedar una interrogante, si realmente en todas las zonas del país tenemos las fechas de entore, son las más correctas en relación a las curvas de forraje y en relación al sistema ganadero que estamos aplicando. Pero bueno, este año nos llamó la atención justamente eso, cómo los ganados empezaron el entor en una situación muy favorable y cómo en marzo, abril y mayo miraba la vaca y decía ¡Ay mamá, qué vamos a tener acá! Y nos llevamos una sorpresa general, ¿verdad? Digo, esto creo que va a ser un punto de discusión más adelante pero es importante saber la curva forrajera en diferentes partes del país como lo decía Eduardo, digo, a veces hay que adaptar a la vaca y al toro al momento de máxima demanda forrajera y de repente eso es un punto de discusión importante para tenerlo en cuenta más adelante, ¿verdad? Como siempre el destete temporario, el destete precoz, yo tengo un querés ternero destetalos terneros, indudablemente que hay momentos que económicamente queremos preñar las vacas con más rentabilidad, ¿verdad? Entonces reducimos y afinamos mucho. A mí me llamó poderosamente la atención cómo los rodeos empiezan a ser muy profesionalizados, ¿verdad? La gente empieza a trabajar, yo me acuerdo hace 15 años cuando recién empezábamos, tener clasificados los rodeos, hablar de clasificación, hablar de destete temporario, recién empezábamos creo que a conversar desde destete temporario, hoy ya es una herramienta que está y que la gente le empuja y decide y toma la decisión en base a distintos factores que a veces no es siquiera la misma vaca sino la caja que pueda tener. Entonces, tanto el destete temporario como el destete adelantado y el destete precoz siguen siendo opciones. Pero en este caso nos llamó la atención en muchos rodeos donde se jugó más al destete temporario que los resultados no fueron parejos en todos los rodeos. Bueno, eso es lo que estábamos hablando hace un momento, que fue una característica que llamó la atención, que los centores fueron alargados. La gente cuando vio que empezó a llover mediados fin de marzo y bueno, dejo los toros 15 días más, 20 días más. Incluso, como dijeron por ahí, estábamos siendo la semana pasada tacto y había vacas para parir en 20 días y había vacas preñadas de 40 días. Entonces digo, esto va a traer, con el perjuicio que va a traer esto aparejado que pan para hoy, hambre para mañana. De repente esa vaca que pare en enero nos va a ser muy complicado preñarla o más adelante porque, repito, gente que dejó los toros hasta mediados de abril, cosa muy complicada porque va a parir a mediados de enero. Esa vaca entre el pasto de muy mala calidad y para después preñar esa vaca no va a ser cosa fácil. Vamos a tener que trabajar mucho para el próximo entorno para poder preñar esa cola de parición que va a ser realmente importante. Otra observación que la IETF sigue siendo una opción en los lotes de cola de parición mayoritariamente. Y acá quiero hacer un parate y llamarnos a la reflexión, ¿verdad? El Uruguay está jugado a un país natural, jugado a tener control de hormonas, jugado a tener control de antibióticos y nosotros como veterinarios empezamos a manejar estas tecnologías y tenemos que ser sumamente respetuosos y sumamente profesionales en el uso de las mismas. Insisto, sumamente respetuosos y sumamente profesionales. Hace seis meses andaba un grupo chino comprando vaquillonas y le llamó la atención al chino que estaba revisando esas vaquillonas porque yo sangraba con una aguja y la volvía a desinfectar y la volvía a usar. Entonces me decía, usted debería estar tirando la aguja. Yo le digo, sí, es cierto, yo debería estar tirando la aguja. Pero la diferencia es que ustedes producen las agujas y me las venden a mí y yo lo que intento es no contaminar el ambiente reutilizando la aguja en la medida que puedo reutilizar. El chino me miró y se rió. Pero son diferentes formas de ver el mismo tema, ¿verdad? Entonces estamos ingresando a todos los predios ganaderos, los guantes, las agujas y a veces no somos todo lo responsable que debemos ser para seguir cuidando esto que nos está dando esa diferencia y bueno, en el manejo hormonal también tenemos que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con todo lo que estamos usando. Y el mensaje no es para los viejos, sino que intento transmitir intentamos transmitir a los nuevos la importancia y el cuidado que tienen en las manos con todas estas herramientas. Y muchas técnicas, por ejemplo, la IATF es manejada no por profesionales muchas veces, ¿no? Ojo al gol. Entonces digo, con el mayor de los respetos hay muchos inseminadores que van, que hacen el trabajo, pero ojo con esto que estamos manejando hormonas como decía el TIC, tiramos los plásticos, yo he ido a predio que está todo tirado y estamos contaminando mal. Entonces digo, hay que saberla usar en forma profesional y muy consciente. Y lo otro que vuelve a ser lo mismo, lo han hablado todos, la carga animal vuelve a ser clave para los buenos resultados. Eso es tal cual visto y en la información que manejamos eso se resalta. Y veníamos, como dijeron todos, de un invierno bastante benévolo, una primavera hasta fines de noviembre o mediados de noviembre excelente, y la gente estaba con los ganados bien, los ganados, los campos con mucho ganado y bueno, empezó a ver el problema que hubo de falta de agua y realmente la carga animal ahí se hace muy importante para lograr preñeces. El uso de parches, esto fue una característica. Varios rodeos empezaron a usar parches de arranque de los servicios o pintura o bueno, otras tecnologías, ¿verdad? Como una forma de monitorear el rodeo al inicio para ir clasificando mes por mes, es una opción interesante y manejada en más de un rodeo de lo que nos aportaron la información, ¿verdad? Bueno, la clasificación por actividad avárica, lo que venimos hablando y la suplementación de los animales en anestro también es otra de las herramientas que se utilizó. Aquellos animales que por actividad avárica estaban en anestro profundo, se les hizo una pequeña suplementación en muchos casos y bueno, de repente se logró salir. Esta es otra de las herramientas utilizadas. En los totales son esos, 64.220 vientres relevados, 52.286 preñeces, nos da un 81.4% que no lo esperábamos, realmente esperábamos un 10-15%. Gratamente sorprendido. Gratamente sorprendido. Y bueno, acá está al cabo de los últimos 11 años y como lo hemos hablado mucho con el TIC y lo hemos hablado con colegas, nos ha pasado de que no hemos tenido aquel efecto serrucho que había en Uruguay hace unos años, excepto en la de cerca del 2008, que fue muy, muy severa. Y después como que tuvimos una subida importante y después como que se ha mantenido a lo largo del tiempo sin demasiados picos importantes y eso habla de repente bien de los productores, eso habla bien de la aplicación de tecnología que venimos hablando, del paquete que durante muchos años Graciela y el INDIA vienen insistiendo y bueno, no sé si, nos falta muchísima atención pero bueno, poco a poco, como decía el TIC, el tema de la tablilla, el de Tete Precoz, de la condición corporal, cosas que con muy poco dinero se hacen, que la gente poco a poco la va asumiendo, bueno, eso da que a lo largo de los últimos 10 años no hemos caído. Gabriel planteaba hoy lo de la extensión y yo creo que parte está ahí, los muchachos de 33 planteaban el tema de la diferencia de adopción de tecnología del productor que vive del predio y del productor que no vive del predio, o sea, hay un cúmulo de causas o de por qué algunos productores son exitosos, más allá de lo que decíamos, de la actitud que decía Lauro también, pero bueno, nosotros nos dejó muy sorprendidos, 2% menos. Un punto y medio de diferencia con respecto al año pasado. No, no es nada del otro modo. Con diagnóstico de gestación en marzo, abril y mayo y partos, agosto, septiembre, octubre, siguen mostrándose diferencias entre diagnóstico de gestación y estética, esto es un tema que lo venimos hablando y en algunos casos llegan hasta el 15%, es el diagnóstico y lo ha señalado la venta de terneros en algunos predios, superan más del 15% y es un tema que para mí tenemos que seguir estudiando, seguir hincando el diente porque hay muchísimas diferencias y son pérdidas muy importantes que no nos podemos dar el lujo ni como productores ni como para el país la cantidad de pérdidas de terneros y futuros kilos de carne que estamos desperdiciando. Indudablemente que estamos al tanto de la plataforma que hay, que se está trabajando, simplemente esto lo que queremos es insistir en el tema, sabemos que hay un relevamiento que ahora en la tarde vamos a tener un poco más de información, pero queremos insistir en esto que nos está siendo muy, no costoso por el precio, sino costoso por la operativa, llegar a diagnósticos clínicos correctos, clínicos correctos con el apoyo de los laboratorios que en muy buena onda y en muy buena medida están preparados para recibirlo, nos está costando un poco más de diálogo, un poco más de fluidez, en la relación y en el manejo de los diagnósticos. Esto es claro, en los sistemas de producción a cielo abierto, el clima sigue siendo un factor a tener en cuenta para obtener buenos resultados. Lo que pasó es, en este caso el clima a nosotros después de meter mano nos dejó gratamente sorprendidos, fuera por el manejo, fuera por lo que fuera, fuera porque fue un periodo de repente más corto de sequía y después empezó de vuelta a llover, pero la verdad que tuvo incidencia, pero no tan importante como puede haber tenido en otras zonas del país. La placa que mostró Lauro de los distintos años, esa también me sacudió, cómo en el paso del tiempo tenemos que seguir teniendo en cuenta un factor que no lo manejamos. Y bueno, lo último a nuestro juicio, lo que hablábamos, la adopción de tecnología, la gente lo está haciendo, capaz que lo está haciendo más lento, capaz que lo está haciendo más rápido, que hay muchísimo para hacer, indudablemente que hay. Pero bueno, una de las cosas que creo que tenemos que insistir, y está bueno el taller porque hace 15 días que se viene hablando del taller, más allá que muchos quieren el numerito, y va a haber 15 días más que se va a hablar de la cría, creo que es algo sumamente removedor que en el Uruguay, donde tenemos la ganadería como uno de los pilares de la economía verde, estemos hablando de la cría como una cosa fundamental. Entonces tenemos que insistir en el uso inteligente, la gente no puede fracasar, si la gente fracasa se olvida del tema y no quiere saber más de nada. Entonces el uso inteligente de la tecnología sigue siendo una de las claves y la extensión una de las claves para mantener esa rentabilidad y mantener a la gente emprendida en el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.